Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Una nueva semana de actividades comienza. Día lunes, carreras en la pista del Valparaíso Sporting. Está entretenida la jornada hoy, ¿ah? No se la pierda. Bueno, nosotros venimos con nuestra previa con el detalle de los mejores cotejos, con los pronósticos, con el detalle de la jornada de competencias. ¿Qué es lo que viene a continuación de inmediato? Partimos con aquello. ¿Cuántas carreras son? ¿Los horarios? ¿Los pozos? Todo eso se lo contamos aquí en la previa a través de Sporting.cl y de Teletrac Televisión. Día lunes, 29 de febrero de 2016, se corre hoy la jornada número 14-12 competencias. A las 4 de la tarde, la primera, la última, está fijada a las 21 horas con 30 minutos. Derector de turno, el señor Ítalo Traverso Anatoly. La prueba clásica es el Premio Fuerza Aérea de Chile, que el próximo 21 de marzo está cumpliendo un nuevo aniversario desde su creación. Mil metros, la distancia. Es un hándicap para todo caballo. Es la sexta competencia a las 6 de la tarde con 30 minutos. Pozos estimados a repartir durante la jornada 33 millones de pesos. Miércoles 2 de marzo, Clásico Thompson Matthew, 1600 metros, Grupo 3. Recuerde, este miércoles 2 de marzo, la revancha del derby, Clásico Thompson Matthew, 1600 metros, Grupo 3. Este lunes, invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias. Primera carrera a las 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 16 de marzo, ven a vivir los 1900 metros del Clásico Municipal de Viña del Mar, Grupo 3, con 8 millones de pesos al ganador por pista de pasto. Una espectacular carrera, la emoción del Grupo 3, Municipal de Viña del Mar, día miércoles 16 de marzo. Seguimos avanzando, caballeros, damas, niños, ancianos, abuelitos, para todos ustedes, la previa, aquí a través de www.sporting.cl y también a través de Teletrack Televisión. Oiga, no se olvide que puede realizar apuestas en internet, es más cómodo, más rápido, es más seguro también, en www.teletrack.cl y su papel es sumamente sencillo. Pueden realizar desde acá, desde su teléfono, de la tablet, a www.teletrack.cl. Las mejores marcas, los aprontas destacados para hoy, es lo que viene a continuación. Y comenzamos a revisar los aprontes. It's So Happy destacó en la primera competencia, 635 y 51 con 11 en venta de finales. Nace de nuevo con Dieguito Carvacho, aprontó 800 en 49 con 80 con 11, 60 de finales. Adil pasó con Aprendiz 500 en 30 segundos y dos centésimas. Vamos a la segunda, Zafírica destacó aquí, 600 en 36 y 40 con 12, 4 de finales. Para la tercera, Raybondats pasó 600 con Aprendiz en 36 con 80 y 12, 14 de finales. Saltamos al cuarto compromiso. A Kunta, aprontó 500 metros con Guillermo Antonio Pérez en 28 y 24. Cara Luna con Aldo López, 600 en 35 con 21 y 11, 24 de finales. Shilo con Alexis Morales pasó mil metros en 1, 3 con 70 y 12, 6 de finales. Doña Bacu con Diego Carvacho, 500 en 29 y 46. Michelle Bonita con Alexis Morales, 600 en 35, 67 con 11, 63 de finales. Nos vamos a la quinta competencia, Optimus. Aprontó 400 con Flavio Carvajal en 22 y 70. Para la sexta, Latumare, 500 en 29 segundos, una centésima con Guillermo Antonio Pérez. Para la octava competencia, destacó Granate Chica que pasó 500 en 29 con 82 con Aprendiz. En la décima, Soldenit pasó 500 con Aprendiz en 30 con 26. Vamos a la undécima, Inmemorial con Jaime Hayden. Aprontó 600 en 36 con 82 y 11, 90 de finales. Y para el último compromiso, Red Rioja con Claudio Poblete. Aprontó 800 en 51 con 2 y 11, 53 de finales. Miércoles 2 de marzo, Clásico Thompson Matthew, 1,600 metros, Grupo 3. Recuerde, este miércoles 2 de marzo, la revancha del derby. Clásico Thompson Matthew, 1,600 metros, Grupo 3. Invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting. 12 competencias. Primera carrera a las 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 16 de marzo, ven a vivir los 1,900 metros del Clásico Municipal de Viña del Mar, Grupo 3, con 8 millones de pesos al ganador por pista de pasto. Una espectacular carrera, la emoción del Grupo 3, Municipal de Viña del Mar, día miércoles, 16 de marzo. Invita Valparaíso Sporting. Llegan los pronósticos. El estudio de los especialistas de Carlos Galleguillos, de la revista Tierra Derecha, de Fernando Geda, del Diario La Hípica y de Juan Antonio Torres, del portal Deporte Rey y de Reyes. Ponga mucha atención. Señoras y señores, vamos a los pronósticos. Tierra Derecha abre la jornada con el 6 y el 9, Deporte Rey y de Reyes con el 7 y el 4, y el Diario La Hípica con el 7 y el 11. En la segunda, anote Tierra Derecha 3-1, 7-1 para Deporte Rey y de Reyes y 5 y 6 para el Diario La Hípica. Vamos a la tercera competencia en el remate de la triple número 1, 2 y 3, 2 y 3 para Tierra Derecha, en tanto que Deporte Rey y de Reyes y el Diario La Hípica coinciden con el 2 y el 1. En la cuarta competencia, como abrimos una nueva triple, con el 3 y el 10 para Tierra Derecha, 3 y 16 para Deporte Rey y de Reyes y 12 y 2 para el Diario La Hípica. En la quinta competencia, el 1 y el 8 son los pronósticos de Tierra Derecha, Deporte Rey y de Reyes, se la juega por el 8 y el 5 y 2 y 1 para el Diario La Hípica. Eso es en la quinta. Vamos a la sexta, 1 y 3, 1 y 3 son los pronósticos de Tierra Derecha y del Diario La Hípica, mientras que para Deporte Rey y de Reyes, 1 y 6. En la séptima coinciden Tierra Derecha y Deporte Rey con el 4 y el 3, 4 y 3 en la séptima, Tierra Derecha, Deporte Rey y de Reyes. El Diario La Hípica se la juega por el 8 y el 11. En la octava competencia, 10-1, Tierra Derecha, 10-3, Deporte Rey y de Reyes, 7 y 4 en el Diario La Hípica. La novena competencia, anote 4-8 para Tierra Derecha, 1 y 2 para Deporte Rey, 8-1 para la Hípica. En el décimo compromiso, aquí parte la última triple, la triple de Milcon, Tierra Derecha, 6-5, 5-8, Deporte Rey y de Reyes, 8 y 3 en el Diario La Hípica. En la undécima competencia, anote 12-10 para Tierra Derecha, 2 y 9 para Deporte Rey y 19 para La Hípica. La última competencia fijada para las 21 horas con 30 minutos, 10 y 6, Tierra Derecha, 3 y 7, Deporte Rey y de Reyes y 3 y 12 para el Diario La Hípica. Miércoles 2 de Marzo, Clásico Thompson Matthew, 1600 metros, Grupo 3. Recuerde, este miércoles 2 de Marzo, la revancha del Derby, Clásico Thompson Matthew, 1600 metros, Grupo 3. Invita Valparaíso Sporting. Este lunes, carreras en el Sporting, 12 competencias, primera carrera a las 16 horas. Recuerde, este lunes, carreras en el Sporting. Miércoles 16 de Marzo, ven a vivir los 1900 metros del Clásico Municipal de Viña del Mar, Grupo 3, con 8 millones de pesos al ganador por pista de pasto. Una espectacular carrera, la emoción del Grupo 3, Municipal de Viña del Mar, día miércoles 16 de Marzo. Invita Valparaíso Sporting. Nos vamos, pero antes debo recordarles, atención, que usted puede realizar apuestas a través de internet. Claro que sí, pues, en www.teletrack.cl, usted puede llevar a cabo todas las apuestas desde su computador, desde su teléfono o desde su tablet, con mayor seguridad, con mayor comodidad, con mayor rapidez. En www.teletrack.cl. Gracias por todo, que tenga una buena jornada de carrera. Chao. Chao. Chao.